Costarricenses, buenas noches. Hoy me toca a mí darles la buena noticia de esta semana. Hoy les hablo con profundo orgullo de una acción que inició nuestro actual presidente siendo ministro de Hacienda allá por el 2020. Se los pongo así, el Ministerio de Hacienda trabajaba con herramientas casi casi arcaicas, no actas para la eficiencia, 59 programas que no eran recomendables para una gestión tan importante para el Estado como es la Hacienda Pública. Hoy la buena noticia es que ya iniciamos el trabajo de Hacienda Digital, el camino a la modernidad de todos nuestros sistemas que nos permitirá hacer un mejor trabajo para beneficio de todos los costarricenses. Hacienda Digital es el primer paso a una visión de modernización integral del Ministerio de Hacienda, el primer escalón de una estrategia robusta y de fortalecimiento de nuestros procesos que nos llevará a realizar una gestión de calidad, optimizando procesos e información de manera digital, segura y útil. Hacienda Digital es modernizarnos en la administración de la Hacienda Pública. Con una inversión de más de 156 millones de dólares, gracias al financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, iniciamos la transformación hacia la modernización urgente de nuestros sistemas tributarios, sistemas aduaneros y de administración financiera y recurso humano. Atrás van a quedar más de 59 sistemas obsoletos, anticuados y que no se comunicaban entre sí, para darle paso a sistemas modernos y articulados, que nos permitirán tener acceso seguro a la información, tener un registro único hacendario, expedientes electrónicos y actualizaciones constantes de toda la información relevante. Y por fin, ser verdaderamente eficientes con el uso de recursos públicos, así como hacer fácil el pago de impuestos, combatir la evasión fiscal que tanto daño nos hace y ser responsables con el gasto. También, tender total transparencia en la gestión de nuestras deudas como Estado. Sin cacao no podemos tener buen chocolate. Es importante recalcar que un proyecto de esta magnitud cuenta con estrictos controles de fiscalización sobre su ejecución, lo que hace que nuestro ministerio deba cumplir letra a letra los plazos y procedimientos establecidos por la ley, por el Banco Mundial y la Contraloría General de la República. Ya hoy están firmados los contratos de los dos primeros grandes sistemas y en los próximos días se formalizará el tercer sistema. También trabajamos en la contratación de servicios de nube e interoperabilidad, el sistema único de pago de recursos social, desarrollo del portal del ministerio, la contratación de infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como todos los planes de capacitación que amerita una transformación basada en la modernidad y el orden tributario que merece Costa Rica. Ya iniciamos el trabajo orientado y serio que nos llevará a una nueva era tributaria en el país. Hacienda Digital definitivamente es un logro de una gestión visionaria, de un trabajo ardo y esmerado, con objetivos firmes y tangibles que darán pie a una era próspera y productiva para un país que dejó las ataduras del pasado y se abre paso al avance tecnológico en materia de políticas públicas pensadas en la gran mayoría. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica tiene un gran 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 Gracias.